Es hora de poner un fin al dragón de Hora de Miquelino 2, ya que sorprendentemente ha llegado el final de la serie de Hora de Miquelino, donde Troll y Mike han llegado al infierno, y ahora solo tienen que encontrar los ingredientes para la poción y listo, dragón derrotado y mundo salvado, tan comido ¿no? Pero van a tener que luchar contra terroríficos, zombies, guardianes y esqueletos que se interpondrán en su camino, pero no deben olvidar su objetivo más importante que es recuperar lo que más quieren en el mundo, pero posiblemente llegue la hora de morir de Mike y Troll y en Hora de Miquelino 2, ya que se encuentran amarrados en una multitud de cerdo, y en eso los dos proceden a cerrar los ojos y contener la respiración mientras los cerdos los rodeaban. Sin embargo, sucede algo muy extraño, ya que los cerdos no terminaban con su vida, ha pasado un tiempo y seguían vivos, por ende, Mike y Troll y se preguntaban ¿por qué no lo han matado? Mike decide reclamar a los cerdos del por qué no terminaban con su vida, y los cerdos se quedaban callados, en eso Troll y se da cuenta de que si no lastiman a los cerdos, ellos no le harán daño, así que Mike y Troll y se levantan para poder salir de entre la multitud de cerdo, y cuando están por llegar a la puerta, un cerdo se tira un pedo y Mike inhala y exhala el horrible olor. Pero el tonto de Mike, al querer esparcir el olor sin querer, le da un puñetazo a un cerdo, la cual empezó a atacar a Mike y pronto la manada de cerdo correteó a Troll y a Mike Crack. Entonces, mientras ellos escapaban por una colina de escombro que había a su derecha, los cerdos venían a toda leche y querían reventar los puñetazos. El perro amarillo con su dueño, estaban empezando a cansarse de correr bastante, mientras veían que la manada de cerdo no les hacía ni cosquilla el sudor, y esto, empezaron a tirar unas lanzas para poder de alguna forma atrapar a los prófugos, pero no pudieron hacerlo. A punto de atrapar a Mike y Troll y decidieron desviar su camino, para perder a los cerdos en un escombro de rocas volcánicas que tenían a su derecha. Para poder escapar, los amigos empezaron a esquivar charcos de brea y explosiones de gases mientras avanzaban por aquel paisaje desolado. Llegaron a un lado y saltaron a una roca que había flotando en el magma, la cual le trajo más problemas, ya que esta roca empezó a girar sobre su propio eje, donde puso en peligro a Mike y Troll y de poder caerse, donde minutos después, se dieron cuenta que se aproximaba una cascada de lava, donde podría peligrar su vida. Si quieres saber cómo acaba este final de esta temporada, tienes unos links en la descripción donde puedes ir a comprar el libro, que está solamente a 19,90 euros, todo tapaduras, todo a color, y tienes varios métodos para poder comprarlo. Este libro se publicó el 24 de enero de 2024, y la temática es de acción y aventura. Así que, ¡compra ya! El increíble libro de la Hora de Miquelino 2, El Dragón del Fin. Hasta aquí fue el video del día de hoy, si es así no olvides dejarme tu pedazo de like, de suscribirte al canal, de activar la campanita de notificaciones, de compartir este video con todos tus amigos para que se enteren de la increíble salida de Hora de Miquelino 2, y sin nada más que decir, aquí te dejo otros dos videos para que vayas y le des mucho amor. ¡Chau chau! ¡Chau!